Paray, naray, 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 paray, naray, naray Daikatu, beima, aiko, en el oscuro silencio Oipu, pe, sentimiento, se yoku, va, se kambah Aipu, tan, terero, vea, mi enorme sufrimiento Con incansable tormento, aja, sapa, en el ejer Romoñe, eva, boi, rohe, xa, y pui, vea, añandu, ixere, cobe Me va, ya, te boi, te xaga, xe, boi, ahe, xa, ramore, po A tuta, te aya, te boi, sin consuelo, xa, yo, mi Paray, naray, 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 paray, naray, naray, naray Vende, abai, ya, boi, mu, ru, bu, ya, po, tu, yera, isha Hase, anda, kumita, isha, tere, ea, mamen, ase O xe, de, xe, de, xa, de, xa, de, aje, xa, ramón De desprecio, a xe, con tanto aprecio Romoñe, en, ace, poti Xe, cambar, e, xa, mi annay Mi lustero, des perdino De, pop, pe, na, mo, ima Xe, anda, xe, 열심히,ómo, vea Y muy con lloveré, tanta pena ser alguno, maravico en este mundo, tres veces veré. Paraíra, 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 paraíra. Tu pao veo repicar la campanita de bronce, a un pepe llena la vieja, añe su, añe en boque. Y yo me callé, con de voz y no y firmeza, a mandar sagrada promesa, que será el jugán guante a ver, a un pepe será cuja ara y potipa de las rosas, o une las mariposas, o anunciase de alegría. En medio del bello día haré comines la suerte Ante ese ajón y la muerte, rojetú, shekambá